Obsesionado con mi boca Habla sin respirar Despacio te digo Porque nos falta un tiempo más Para pasear este país nublado Este país nublado Para pasear este país nublado Este país nublado Y yo no perdí mi mente Pensando sobre ti Y yo no perdí mi respiración Y yo no perdí mi respiración Para pasear este país nublado Para pasear este país nublado Este país nublado Y yo no perdí mi respiración Y yo no perdí mi respiración Para pasear este país nublado Para pasear este país nublado Para pasear este país nublado Y yo no perdí mi respiración 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 Gracias.